Y el fin de semana el alcalde de Arauca junto a su gabinete llegaron hasta la vereda Cabullare. Allí realizaron una brigada de salud y también escucharon a la comunidad de este sector del área rural de la capital araucana. Hoy estamos en la vereda Cabullare, como es ya una constante de la administración municipal, así todos ganamos. De los fines de semana visitaron una vereda, una vereda donde necesiten el acercamiento de la administración municipal. Hoy estamos con medicina general, con vacunación, odontología, peluquería y también optometría. Algo muy importante es que le estamos entregando el medicamento a las personas que lo necesitan. Entonces uno se llena de satisfacción ver a la comunidad alegre, la comunidad contenta. Acudiendo a los médicos, a los ontólogos, en fin. Entonces la comunidad de Ustedes López Obrador al fondo está muy complacida, porque la administración municipal está llegando con soluciones a los problemas, en este caso problemas de salud. Pues estamos muy bien y estamos muy agradecidos con el señor alcalde que está cumpliendo con todo lo que le hemos pedido. Gracias a Dios y le damos muchas gracias al alcalde por todos los esfuerzos que ha hecho. La comunidad está participando y vienen llegando todavía y falta gente todavía. Gracias a Dios, esto lo esperábamos hacían años porque un compromiso del alcalde de enero me comprometió eso y me lo cumplió.